Hola a todos nuestros amigos, miren Aquí vamos Aquí va el batallón UHD Aquí vamos y no imaginan para donde vamos Pero como no, ya no hay que imaginar cuando salimos así Y va la escuela, barranes Y el Snoopy que aparece ahí también Y va el Snoopy también Fija de que lo llamaron hoy en la mañana Que fuéramos a comer elote Que tiene elotes, la tía Canda Lotes nuevos, así es que Y como ellos así, todas las cosas que hacen Les gusta invitar a la familia Porque se sienten contentos Con todo el bando Así es que es una bendición Poder compartir, ahorita vamos aquí Saliendo de la casa, vamos por el pueblo De San Luis, toda la familia Como siempre aquí va mi mami Que le encanta, dice San Antonio Así es de que al rato se viene a vivir aquí Al cantón, va a ver Feria del Maíz Allá donde mi tía ahora Sí, lo vamos para San Antonio Queridos amigos Yo te quedo aprovechando la temporada De los elotes nuevos Del maíz nuevo Vamos a hacer un montón de cosas De la vida del elote, verdad Sí Tal vez no vamos a hacer tantas cosas Porque así que como que cuesta uno Y llevamos Solo ella Solo ella Lo roco lo echó Lo roco lo echó Llevamos lo roco para hacer pupusas Llevamos lo roco para Hoy llevamos bastante lo roco Porque hoy Para hacer pupusas Para hacer bastantes pupusas Como ellos tienen cuajada Ahí lo ordenan Vamos a aprovechar Ya que esas rocas las compramos Ahí está Ariel Ariel y Dani se quedan Fíjense porque ellos están trabajando Y Dani anda vendiendo verduras También con otro muchacho Que lo buscó Así es de que él siempre sale a manejar Los días Miércoles Y hoy nosotros vamos aquí A comprar A comprar Una verdura Para Porque no le gusta Irse a la comida Sí Vamos a llevar algo Así es de que Gracias ahí a ustedes Por estarlos acompañando Y nosotros compartiendo aquí Lo que nosotros hacemos Sí Así es Bendiciones Ya regresamos Miren aquí está Ariel Se queda solito Le decimos que íbamos Para allá Para el Cantón Pero vos vas a llegar en la tarde Sí En la moto voy a llegar Como estás trabajando Un salvo a las 2 de la tarde Miren Ariel Está con sueño Está bien calvada la venta ¿Ah? Pero ahí tenés bien surtidito Miren eso es lo que El patrón les pone A estos muchachos Para que vendan A ver de que aquí están A la orilla de la calle Un puesto bien bueno Pero Poca gente Ahí va Sí Este día bien solo Sí Está bien solo Mi papi Ahí van Yo a comprar Y tener dulcitos De esos De venta De semillas Miren ahí está Semillas mixtas Vendiendo Semillitas mixtas Entonces Ariel Ya llegas con Dani Ya les dijo Que van a ir a ver Sí Vamos a comer Maíz nuevo Les digo yo Porque ahí está la temporada Bueno ya vamos a llegar A comer de todo Así es de que Ya te esperamos Entonces Voy a ir a comprar Venimos llegando Y ya los hallamos Que están Entarellados Ahí mire Raspándolos Tienes filo de cuchillo Raspando los elotes No los quisieron esperar Te ayudo Kanda Porque vos te doles la columna Ya me prendí Amar Si quieres Déjelo a Pedro Porque a usted Se va a doler la columna La voy a dejar Venga a ayudarle Pedro A mí me gusta Pero vos como Te duele aquí Te pueden molestar Las espaldas ellos Mejor ayúdenle usted Sí Está tierno No está bien Acopar Trabana Para la Rígua Y ya sacaron Bastantito Está mañazo Está aislado Va a salir A más y un poco La cosa es que no No está muy Máserqueado Vamos a ayudarle A Kanda Raspar Hay bastante elote No es allá Aquí es la tuja De ese Wendy Lo hicieron bastante Un poquito Sí Ese poco Así como está Casi Y otro Y es un tronco Para ser cocido Sí Ya lo tenés preparado Aquí ya tienen Unos preparados Que también vamos a ser Cogidos Aquí va a ser Festival De maíz No puede salir Temprano Sí A qué hora Piñera A las 8 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 Hola 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 Niña Qué fatigada Mami que andaba fatigada Es que la hipotía hay dos Sí ¡Las 8 Fatigada! No porque Estos hipotes Somos que los detienen A uno Porque ellos No quieren pedir Mami que andaba fatigada Sí Le ayudo Raspar Bien Gracias Gracias Este Tienes que buscarle Hay que pasar los gelotes Aquí Para porque así está No Este no Este no Vamos a quitarle Aquí Sí Este no Todo lo Vamos a quitarle Y esos gelotes Se los come la vaca Sí Se los come Todo esto Eso lo comen la vaca Pa ¿Cómo está tiernito? Sí ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Aquí en el huevo No se hace nada Están lejosos Están verdes No lo muevas mucho Ya Natal Hay quien que dice Que así Así Hacen allá En Rafa Si dicen que hacen allá Por la auto-sortana Sí En el elote De tal Que se ha abramado Para que abunde la leche Vamos a ver aquí Cómo es que se despiñeca Miren está bien Está bien tiernito Aquí para hacer esto Quiere que los cuchillos Estén bien finidos No y que se quiere práctica También para hacer eso Sí Porque se pasa Agarrando la yema Del dedo uno Mi papi tenía práctica Para esto Mami Tenía práctica Mi papi Tenía su estrategia Si es que para azar Este que está engranudito Sí Es verdad Tengo que estar Jonathan Si quieres ponerlo Este está durito Cuando el elote está duro En la torcia La buena Es que abunda Cuando el elote está duro Abunda Hacer atar Con un poquito Pero cuando está Blandito Tengo que dar brazos Para atar uno Si ahorita Ahí brazos Ahorita van a quedar brazos Ah pues Después van a quedar brazos Bien se ponen a coger Esos de ahí entonces Asaditos Así En la torta Asaditos Asados Los asados Buenos Que son buenos Los tamalitos Los tamalitos Los elotes asados Y los tamalitos asados Son buenos También Fíjate que allá En el triunfo Cuando viene la zona Allá es bajando Los tamalitos De la olla Y los tiran En un comal Solo si los venden Asados ya Y es recién Cociéndolos Y los tiran Al comal Pero vieras Que bueno Si quedan buenos También Que aún no se desperdicia Si no se come Normal Se come asado O frito Y es que el tamalito Asado dura Dura bastante Rápido Y arriba Es como asadito Se le seca Lo húmedo Queda sequito Vamos a hacer Unas riguas Ya vamos a regresar Ya vamos a regresar Para mostrarle Haciendo unas ricas riguas Como asternidad De raspar esto Está tiernito Todavía Si está tiernito Van a quedar Sabiados Tal vez Porque está Con mucho Si no lo hubieran Pegado una Sobrana Aquí estamos Miren Asando elote Van los primeros Poner aquí Donde no moleste Mucho Es ni el humo Ni el sol Si Es aquí Quedan bien Todito Quedan bien ricos Bien ricos Todito Esos que tienen El platito Sí Es que tu papi Y tu mamita Quieren Que son buenos ¿A quién no le va a gustar Un elote? Sí Con limón Un chorrito De limón Con sal Me pide Y me paga Como es Arial Sí ¿Ya van a venir Los hipotes? Sí Y ya no tardan En eso más Es que Dani Es que Dani Hoy este día Lo busca Un verdurero Para que salga A manejarle A los cantones A vender verduras Desde que siempre Este día Miércoles Cuando venimos Aquí al cantón Él siempre viene Ya tarde Porque a las Tres Lo saca Se va a las Cinco de la mañana Y llega a las Tres Sí Se va bien temprano Y llega a las Tres de la tarde Pero tal vez Viene junto con Arial ¿Verdad? Sí Tal vez viene Miren que rico Están quedando Vamos a ver Así Así Que Queden a juego Lento Así Queden bien Doradito Vamos a ver Aquí Los elotitos Bien buenos Que se miren Así cuando Está Ahí Dejen Todos los suscriptores En la caja De los comentarios Perdón ¿A quién le gusta El elote asado? A todos Jonathan Esto es rico Que eso No es todo el tiempo Sino que Dos veces al año Dos veces al año Nada más De los que se siembran En época de invierno No porque Siempre pasan Vendiendo De esos de regadillo Donde La gente Cultiva Maíz En verano En tiempo de verano Y hace sus regadillos Que los riegan Con agua de río De quebrada Y así Tienen Elotes Y andan Lentiendo Nada más Que no es el mismo sabor Son más simples Es más simple Elote Que el que se siembra Para invierno Allá por Allá por Hay un señor La milpa La milpa La tiene conectada Del río O sea Va a acabar El agua Le dice uno El señor Tiene agua infinita De lempa Tiene conectada Las mangueras Las cabezas De río Tiene el poder De Dios Miren Allá está el horno Agua infinita Allá está el horno Eso de tierra Para el pan Hoy no vamos a hacer pan Hoy venimos solo A la A la eloteada Pero miren Allá está el horno Donde hacemos El pandito Cuando venimos aquí Mira Allá está Al rato Le queríamos decir También amigos De que vamos a grabar Un video Bueno Según Ariel Vamos a grabar Un video Donde va a venir Silvia Y nos vamos a poner El pan de torta Tamales Y café Para tener Completo El pan completo Ya tenemos En el canal Esa receta Pero me han pedido Nuevamente Que vengas El pan Para poder Y que Explique Paso a paso Es que Ya tenemos Haciendo pan Pero no tenemos Haciendo el pan Que la gente vende Que es Pan, tamales Y café Que eso es Una comida Aquí en El Salvador Que es Bastante famosa ¿Verdad? Pan, tamales Con café Qué ricos Ahí está ya Qué riquitos Quedaron Miren qué ricos Los elotes Elotitos Asaditos Hasta doraditos Ya los vamos a estar Comiendo con limón Ya le vamos a arfajen Mi mamita Ya sintió Y se vino volando Se teletransportó A la cocina Rápido Ahí está La silla Siente Con cuidado Ya Anderson Ya anda Trayendo Un limón Unos limoncitos Para Echárselos Con un poquito De sal Y que agarre El sazón El sabor El sabor Salvador Estos son limones Estos son limones Tremendos limones De clase alta Joder De clase Voy a echarle primero Mirá con limón Mirá Graba ahí Jonathan Para que vean Nuestros amigos Y después Y después La salsita Con un poquito De sal Ahí está De granada Es bueno Si me pide Y me paga Papi Vaya mamita Provecho Provecho Y bienvenida Al festival Del maíz Vaya Anderson Vení Para que te den Venite Anderson Don Pedro No para Provechar el limón De granado Miren Con sal Y limón Yo voy a preparar El festival Del maíz Va a ser aquí Faltan las rigues También Vale Mira Que no se pierdan Los próximos videos Porque ahorita Empezar Vamos Porque ahorita Empieza el festival Hoy nada Que tamales Hoy Puro maíz Puro maíz Bueno Pues ya llegamos Al final De este video Ahí no se pierdan Los demás Que vamos a oír Porque Vamos a ver Más cosas derivadas Del maíz Ya volvemos Hasta la próxima Más cosas derivadas Gracias.